Ejercicio sin excusa Y seguimos con más de Tu Salud Live, nos encontramos en el hermoso Parque Nacional El Ávila, en el poblado de Galipán, en el restaurante Granja Natalia. Nos acompaña nuestro instructor personal, Rubén Cegnini. Y estamos listos para comenzar nuestra rutina de ejercicios del día de hoy, que tengo entendido es una combinación extraña, entre piernas, cardiovascular, bueno esas cosas que crea Rubén para todos nosotros. Rubén. Salud Mari, saludo amigo, sí señor, vamos a hacer un trabajo para fortalecer las piernas y a su vez vamos a fortalecer el corazón. Acuérdense que el corazón también es un músculo y hay que darle entrenamiento. Comenzamos María Laura, aprovechamos este escalón y vamos a hacerlo así. Sube y baja, ¿verdad? El escalón, después más adelante vas a cambiar la pierna y aquí la idea es que lo haga usted un tanto rapidito, de manera que su corazón comience también a recibir trabajo. Vamos a hacer una sola serie de unos 3 a 4 minutos continuos. ¿Ok? ¿Estuvo sencillo? Sí. Segundo movimiento, el segundo movimiento vas a levantar una pierna y la que queda atrás la llevas hacia la espalda. Eso es. Así con este movimiento que ya estáis realizando, estamos trabajando todo el total de sus piernas y a su vez los glúteos con el movimiento hacia atrás. Ahí sí podemos hacer unas 4 series de 15 repeticiones para ambas piernas. Bien. Perfecto. El último movimiento por el día de hoy, exactamente el mismo paso, esta vez la rodilla va hacia el pecho. Eso es. Fíjense que María Laura, María Laura, Mari, porque yo siempre te digo alguna cosa rara. No importa. Fíjense que Mari, en este momento, está subiendo las piernas y la cruza. Cuando ella la cruza, no solo trabaja el corazón, no solo trabaja las piernas, sino también trabaja los oblicuos. Entonces, ahí ella está haciendo una combinación bien necesaria para trabajar muchas cosas al mismo tiempo. Abdominales, glúteos, piernas. Todos estamos viendo de ahí. 4 series también de 15 repeticiones. A mí me encantan los ejercicios de piernas, como a todas las mujeres. Las mujeres siempre piernas, glúteos, glúteos, piernas, para no enrogarme cuando tú con María Laura. Y lo importante es que ustedes entiendan que en cualquier lugar de vacaciones, en lugares como este, siempre se consiguen herramientas y formas. En su casa, en su oficina, o en lugares especializados como los gimnasios, ustedes pueden practicar ejercicios. Lo importante es la constancia, es decir, de media hora, 45 minutos, 3 a 4 días a la semana, sostener esta rutina en el tiempo les permitirá ver resultados, creerme. No solamente en su apariencia, sino en un estado total de salud. Muchísimas gracias, Rubén. Siempre a tu orden. Continúen precisamente con más información para su total bienestar, aquí en A Tu Salud Live.